Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, espero que estén súper bien Yo hoy día estoy muy contenta porque les traigo la segunda caracterización de Halloween En esta oportunidad estoy disfrazada de Chef Horowitz de la película Clueless Y sé que ustedes la vieron, y si no, váyanse de aquí porque no entiendo como no la han visto Si es un clásico de los clásicos de los 90 En su defecto, la versión en serie de televisión que se llamaba Despistados Que es lo mismo con la traducción en español Y que la dieron en Nickelodeon Yo creo que conocí toda esta cosa, todo este tema por la serie Porque yo la veía cuando era chica y de ahí en algún momento vi la película Y me encanta, la he visto todas estas veces Aparte que sale Paul Roth, que lo amo Es uno de mis amores, pero que no lo sepa Tom Hiddleston Chef Horowitz es la protagonista de esta película Ella es una chica de Beverly Hills Que vive una vida muy acomodada en una mansión así maravillosa Su papá es abogado y la mamá está fallecida Pero toda la película gira en torno a ella, su vida en la escuela Con sus amigos y como ella trata de arreglar la vida de ella, la vida de su amigo, la vida de su papá Pero en el fondo como que ella igual necesita arreglo en la suya Y esta película está basada en como una adaptación moderna Es la Emma de Jane Austen, no sé si la cachan Pero es como la misma historia donde ella trata de ser media casamentera Y ayudar a los amigos como les dije recién Quise hacer este disfraz porque es entretenido Lo encontré súper entretenido Era posible de hacer con las cosas que yo tenía La verdad que ella usa una camisa blanca Pero le quise dar mi toque con esta camisa Como con sus leoparditos ahí Creo que se ve súper lindo igual porque combina Y además, claro, sirve para las chicas rubias Las chicas morenas pueden hacer a Dios, la amiga de ellas Pueden hacer cualquier outfit de la película porque salen millones Y como es bien noventera Y hay cosas que ahora pueden utilizar Como por ejemplo esa moda que se usa ahora como de una camiseta Una camiseta, sino que tiene una polera básica Normal, cuello redondo blanca Y arriba una polera como de pabilos negra Con esa la hacen también Hay unos vestidos así súper lindos Así que de más pueden ir disfrazadas de su personaje de Clueless favorito Que también habían varios Y también pueden hacer un disfraz de pareja Que he visto en otros videos Que pueden ir con la amiga de Cher y Dion Y cada una va con su outfit Y bueno, si no cachan de qué estoy hablando Deben haber visto el video Fancy De la Yes Alia Ella hace una parodia totalmente de ese video de Clueless Así que también ahí pueden ver los outfits que ella recrea Que son realmente lo mismo Y ella tiene toda esta plata para poder usar lo mismo Yo usé lo que conseguí, lo que tenía en realidad Lo más importante era la faldita como escocesa Que es difícil de tener Pero como yo la tenía Utilicé este outfit en rojo Ya rojo con negro Porque también está la escocesa amarilla Que es el traje completo que tiene ella Muy lindo, ojalá hubiera sido ese Me quedaría muy lindo con el rubio Pero no lo tenía Pero bueno, como les dije Todo esto tiene que ser básico Tiene que ser entretenido El maquillaje también lo encontré súper fácil Creo que sirve para un maquillaje de día a día Normalmente va así como muy linda Muy natural Entonces este maquillaje también le sirve Si lo quieren recrear para su día a día Me encantó, de hecho creo que lo voy a utilizar más seguido Porque siento que igual me queda súper lindo Voy a sacar unas fotos por ahí Para después subirla a Instagram Así que bueno Espero que les haya entretenido Que les sirva esta idea nueva De un nuevo disfraz para este Halloween Y déjenme su comentario Agréguenme en las redes sociales Mándenme fotos No sé, cualquier cosa Yo estoy feliz de recibir su feedback Así que bueno Nos vemos en un próximo video Y espero que estén súper bien Chau Hola Ya Voy a hacer el maquillaje Después el pelo Así que ahora ando con un pelo feo Así que no se preocupen Lo primero que voy a aplicar es el corrector Que voy a estar aplicando hoy Para borrar cualquier tipo de Pintita, granito, rojeces Que tenga Porque Cher tiene una piel muy brillante Muy hermosa y muy perfecta Voy a ocupar esta brochita de lengua de gato Que es la que he estado utilizando últimamente Como para darle un poco más de cobertura a mi corrector Un poquito de base Que es esta de Lancome Es una muestrita Ant Idol Ultra 24 Hours Entonces voy a usar así como una pasadita poca Como para darle un glow a mi piel Esto con el polvo Fit Me De Maybelline Y me gustan a ver como funcionan Dejan un acabado mate Pero tampoco seco Un poquito de rubor de este mismo dúo de Elf Este es un maquillaje igual súper natural Porque ella tampoco nunca va tan exageradamente amaquillada Y como ella es súper cute y súper lady Entonces va súper make up No make up A la secundaria de high school O como quieran llamarlo Yo las cejas ya me las hice Me las rellené un poquito con el lapicito Que uso siempre de Catrice Pero ahora me voy a rellenar un poquito más Porque ella tiene igual las cejas bien marcas Igual es rubia Pero son un poquito gruesas Entonces voy a usar este cafecito Con este pincel Esta brocha angular Que a mi la verdad Siempre como que me molestan a veces Y me dicen así como Oh y la rubia con las cejas negras Y no sé qué No me acompleja el rubio con cejas más oscuras Ya Y aparte si están bien definidas Y bien lindas No una ceja Desarmada O de esas cejas que son dibujadas O algo así Encuentro que se ven bonitas No encuentro que se vean mal o ordinarias Yo creo que ahí están piolas Un poco más definidas Vamos a ir a los ojos Que por si ustedes quieren Y si tienen O no sé Podrían ponerse un primer Yo en este caso no lo voy a hacer Se voy a hacer este maquillaje Solo para grabar el video No necesito primer Pero si ustedes van a disfrazarse Van a ir a una fiesta O algo así Pónganse primer Para que le dure mucho más El maquillaje Usar ahora es Esta la paleta Naked Y voy a estar utilizando el color Chopper Que es como un rosadito Satinado Y con este Me voy a aplicar En todo el párpado móvil Un color blanquito Mucho más clarito Que se llama Booty Coal Booty Coal Uy el nombre Esto lo voy a aplicar aquí Aseguito de la ceja Como para darle iluminación En toda esta parte del párpado fijo Y bueno también me voy a poner Un poquito aquí En el lágrima Para hacer La iluminación Ahora voy a tomar Un cafecito Más Como chocolate Y de esta paleta Este de aquí Con un color más café Un poquito más oscuro Ya que entre recién Era un poco nude Que ahora voy a estar utilizando Este bronzer Que viene aquí mismo En este duo Le voy a poner un poquito En la ve externa Para que se vea Un poquito más marcado Y con una brochita plana Como esta Con el mismo café Que utilicé recién Lo voy a aplicar En la línea inferior De las pestañas Y lo voy a unir Con este café Que puse recién Igual como que siempre Tiene ese cafecito abajo Entonces vamos a tratar De imitar ese Con un delineador café Yo voy a utilizar Este de Pamela Grand El 202 También me voy a delinear Abajo Pero no la línea de agua Sino aquí abajito La línea de las pestañas Terminando con la misma brochita Que te le decía recién Vamos a delinear Solamente la mitad De la línea De las pestañas Superiores Y una línea Delgada El lápiz negro También van a delinear Pero por dentro De las pestañas Le da como Un efecto De más volumen A las pestañas Lo que vamos a hacer Ahora Es encresparlas Y aplicar el máscara Para afectar los ojos Para los labios Voy a utilizar Un labial nude Que en este caso Es el Snuggle De Eleanor Que es de estos mate Y Lo voy a aplicar Definiendo bien Tratando a definir bien Los labios Voy a estar utilizando Un poquito de gloss Que es este Stay Gloss 3D Talaga Más Criol ¿Quién Esa Gracias. Gracias.